Una situación poco usual en una selección se presentó con el equipo varonil mexicano, dentro de su debut en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pues al final del partido ante Panamá, se marcó penalti para el tri, momento en el que se dio una pequeña discusión entre jugadores. José de Jesús Godínez del León, fue quien recibió el penalti y por lo mismo, quería tirarlo, igual que Francisco Venegas de Tigres, por lo que se enfrascaron en una pequeña pelea por ver quién era el tirador, ya que al parecer no había uno designado como tal por el estratega mexicano Jaime Lozano. Pese a su experiencia en la Liga MX con Chivas, antes de llegar este verano a la fiera, Godínez no pudo hacer efectiva la pena máxima y el juego se quedó en un triste 0-0.